¿Qué día le iba? Ando en las calles ruleteando, dando el rol Con las bocinas retumbando al millón Y soy materialista pa' entrar en acción Y sí, le batallamos para llegar hasta aquí Ha sido fácil como dicen por ahí Pero Diosito de ahí arriba me gualmí Seguir pensando en grande es la idea En subir buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí Marcar la diferencia se buscaba al empezar No fue planeado, la fama empezó a llegar Y la feria también se empezó a reflejar Veinte Y tantos años son los que cargo en la piel No ha sido fácil pero voy bien y lo sé Sé que faltan bastantes cosas por hacer Y sí, le batallamos para llegar hasta aquí No ha sido fácil como dicen por ahí Pero Diosito de ahí arriba me gualmí Seguir pensando en grande es la idea En subir buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!